Este congreso es organizado con el objetivo de convocar una serie de especialistas altamente preparados que harán de su experiencia y constante actualización un punto de partida en su quehacer como profesionales dedicados a la atención infantil desde sus diferentes ramas. Si nos unimos como profesionales, como padres, como hermanos o como amigos y proteger desde hoy a nuestros niños cuidándolos, preparándolos y educándolos no solo con una visión científica sino también con una visión humanista donde el respeto y el amor que se merecen sea algo lo que los motive a dar todo por ellos. Muy buenos días a todos ustedes. Le agradezco al presidio de estar en este espacio. Le agradezco al ministro José por la invitación que desde hace tiempo se venía cocinando. El día de hoy lo podemos justificar con esta firma del convenio. El Meñerio Instituto Normal del Estado es una institución formadora de docentes, sin embargo con una visión hacia el futuro y en el que es el futuro nos dice que debemos establecer relaciones con otras instituciones de educación superior y con otras instituciones como esta. Solamente con un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario podemos enfrentar de la mejor manera lo que la sociedad nos está demandando como profesionales. Solos no podemos. Si algo hemos aprendido es que la sinergia que se hace cuando juntamos a todos estos especialistas y trabajamos de manera conjunta los resultados son verdaderamente excelentes. El Meñerio Instituto Normal del Estado es una institución de educación superior